me siento un pastor evangelizador de guía pero nada no quería buscar no soy un buen buscador de google pero evidentemente me voy a llevar bien con esta herramienta podría preguntarle por los pérez pero me va a tirar cualquiera señoras y señores están los pérez aquí en un montón de gente martín bienvenido flaco bienvenido cómo están bien 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 acá jugando con lo artificial sé que ustedes todavía no han jugado porque no sé si es por miedo vos estás ahí martín si no toque no tocaste no flaco tampoco no no nada no hicieron canciones así de ya no 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 tapas no no nada bueno está bien no vamos a hablar de ya de todas maneras porque tienen un disco nuevo yo le voy a decir algo bien lo voy a decir ahora si no sale en la mitad de la nota voy a decir ahora me conmovió mucho el disco pero fuerte es incómodo que te digan esto yo ya sé pero quería decir ahora porque si no después iba a quedar como medio blando a mitad de la charla entonces yo no lo voy a tirar de una y empezamos por ahí cago la nota pero bueno no sé qué les parece que les diga esto si no corto pues tengo más para decir es justamente nos conmueve que te conmueva si es emocionante si listo va bien entonces es más a ustedes les debe pasar no sé a vos martín porque estás en la batería pero flaco de ver gente ahí cuando tocan no está en primera fila seguidores seguidoras que van hace mucho tiempo a ver a pérez y los deben mirar y ustedes deben identificar a gente que les gusta mucho pérez si no así como bueno yo sería ese pero escuchando el disco así como tipo embobado sigo sigo aumentando sigo 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 no 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 impresionante hermoso estamos hablando de enero dijo que salió hace cuánto nada días una semana dos o dos una el 19 salió 19 de julio y que les han dicho me interesa no si se puede contar no bueno como es tan reciente lo primero que te llega es el círculo más íntimo sí pero en general en mi caso muy buenas repercusiones muy cariñosas muchas emociones ajá y la verdad que para mí eso es lo mejor si es digamos super gratificante e inspirador para seguir haciendo música claro no sé si es algo que les bueno los músicos tienen esa particularidad de que cuando producen obra o arte en el caso de que no sean músicos hay una devolución de cómo alguien entiende su obra y en un gran porcentaje me imagino que es cariñosa buena linda pero no sé ustedes por ahí por dentro deben decir imagino bueno me lo dicen porque son amigos o familia o seguidores que me van a decir que no sabes que martín no me gustó enero y no te lo van a decir no pero te lo han dicho sí 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 cuando cuando uno también es muy amigo también sí la franqueza como para poder los amigos no están para quedar bien no no es como que entonces si nos han dicho que no no o no te dicen nada por lo menos para no herirte esa es una estrategia el silencio que por ahí uno tampoco nunca pide la opinión no 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 ni de las personas que quieren mucho para no ponernos en el compromiso no anda buscando no porque si sale sale claro no 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 ni siquiera en el en el primer disco no no se hace eso no 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 sé si no se hace no no sale así no sé cada uno pero es también es muy interna nuestra manera de hacer música en un punto viste no no sé no sé si proyectas agradar o alguna cosa por supuesto todos queremos claro que sí que nos vaya mejor claro pero digo no termina saliendo algo como que sin pesar en lo que te vuelva de la fuera claro entiendo si tratamos de no no me imagino que no sé bueno fraco perdón no no iba a contestar también que sí que que en este disco fueron mensajes más ligados a lo emocional digamos gente que se emocionó este escuchando escuchando las canciones es cierto que también hay una emoción en la interpretación hay digamos hay momentos en los que nosotros estamos emocionados tocando en el disco quizás también es por eso no hay momentos en los que yo puedo estar a punto de llorar o si no alguno así en un momento está eso en el disco y bueno y pienso que cuando uno si sos transparente eso 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 llega y volvió eso que eso que vos sentís después te puede gustar o no digamos pero ya el gusto sobre gusto pero sí pero sí sí no es conmovedor que bueno que uno haga algo y hemos y emocionarnos y emocionarse o sea que poder compartir esa emoción digamos sí o sea ustedes haciendo el disco se emocionaron sí absolutamente sí y les había pasado en otros discos sí sí pasa entera es esto esa emoción sí y bueno es un poco un lugar al que llevar las emociones y transformarlas en música no es en el mejor de los casos tratamos de que sea así claro hay veces que es quizás la manera en que abordadas o una producción o lo que sea hace que el mensaje traspase digamos un parlante o lo que sea y esa emoción llegue y hay veces que como no o tampoco estabas tan emocionado o no lo lograste por unas cuestiones de de él contingencia contingencia del momento del técnicas o lo que sea sí sí claro interpretación a eso iba no como como lograr que se transmita por más que no lo quieras hacer tan adrede porque ustedes de última les va a salir así si están emocionados están emocionados pero cuando media la tecnología de la grabación bueno no sé la mezcla el mastering por ahí eso que empezó como una emoción de ustedes atravesado por por todo lo que media la música después o se pierde o se transforma viste y alguien puede bailar algo si yo estaba llorando cuando dice este mirá como bailan un poco la música es así también sí sí claro y esa capacidad de voz de poder justamente si no cualquiera va con algo y lo difícil es que lo puedas plasmar y que llegue el mensaje por la manera que esa emoción contagie por lo menos yo lo veo así la capacidad que vos tengas para que esa emoción finalmente a lo largo de una producción en este caso de un estudio o lo que sea sí bueno se cumpla el objetivo y llegue ese sería el camino completo hay veces que no te sale pero de la intención siempre sería esa más o menos más o menos bueno la intención es hermosa porque yo creo que salió en este caso gracias después cada cual como decía el flaco sentirá o no sentirá lo mismo sí sí bueno gracias gracias por favor gracias por cuesta no digo ustedes deben estar acostumbrados insisto yo creo que sí debo tener así como una una idea y y cómo se dice una imagen idílica de lo que suele ser la charla músico público pero bueno es cierto sí muchas veces por ahí no te pasa no te lo dicen no te lo dicen tanto lo que sí por ahí siguiente vos preguntabas por ahí como como lograr eso no es que uno se proponga digamos naturalmente cuando vos este estás haciendo algo estás haciendo una obra digamos sos una especie de antena que estás transmitiendo algo no estás comunicando algo y querés que que se transmita lo más limpio posible y si es una emoción este este se transmita así yo creo que eso sí es algo que buscamos y digamos y en el modo de grabación que tenemos que nos grabamos en nuestras casas y demás de repente hay qué sé yo por decirte una batería grabada con un solo micrófono porque buscamos la toma entera la toma entera estábamos un día tocando los dos y quedó algo así y quedó de una después de haberla tocado un montón de veces ensayándola y decidimos dejar eso que quedó de pe a pa con los errores claro y demás y lo mismo por ahí tratamos de hacer con con cada cosa no es como que quede las tomas de la viola del bajo de la voz de la batería y eso que queden como algo no sé sentido como un relato sentido de principio a fin no que sea una cosa toda pinchada digamos o perfecta o que quede con los errores que quede con el nervio este ese primal a veces muchas de las cosas que escuchas son partes de demos digamos que se transformaron en canción y otras veces logramos realmente repetir ese estado de emoción ese estado de entrega no siempre es emoción de llorar sino emoción de vamos a estar metido adentro de la historia la emoción uno cuando habla de emociones por favor por lo general tiende no a pensar en no no estar ahí metido adentro todo tipo de emoción como metido en ese mambo y que realmente pase algo que esté vivo no que esté bien o que esté mal y ustedes saben o ya tienen por tener tantos discos y carrera que día conviene o no conviene grabar por las emociones parece la película intensamente viste no puede decir che mira hoy no estoy como para no me gusta estar solo o no vamos vamos que necesito viste que sé yo no sé cómo se manejan en ese aspecto no sé te diría que nos juntamos todas las veces que podamos ok ok después bueno puede haber imponderables por supuesto no no eso claro pero no le metemos y hay veces que no bueno justamente no pasa nada porque no estás en un buen día no estás enfocado no estás enfocado como decía la IA no estás enfocado también hay que meterle somos de de tirar muchas horas que se yo de componer arreglar grabar medio toda la vez este disco fue un poco así pero la grabación posta a posta fue en el verano en enero ¿no? pero veníamos juntándonos, juntándonos pasándonos ideas, cosas grabando, tirando y y en un grupo de WhatsApp y ahí se van tirando si igual casi que nos vemos mínimo tres veces por semana y además de los otros días que trabajamos es como que estamos todo el día también un poco trabajando entonces que yo no sé ahora ya estamos trabajando temas que van a ser de otro disco que va a salir el año que viene me odio cuando las músicos dicen eso le voy a explicar por qué porque recién lo estamos conociendo y disfrutando y ustedes ya están en otra y vos decís dale quedate un rato con nosotros ya se entiendo a lo que van pero déjenme decírselo hoy estoy muy sincero he vuelto después de quince días y hoy tengo ganas de decir todo pero pasa eso ¿no? ya estamos en otro claro siempre tenés alguna idea es que no podés quedarte con lo que aparte ya está ya salió, ya se grabó siempre hay que dejar algo para hacer justo ahora escuché un entrecacho de entrevista a Aira decía que estaba bueno le pedían un consejo dejar digamos no terminar todo ok bueno llegaste hasta un punto tenés para continuar deja eso para continuar dejalo dejalo sí no lo termines sí entonces es como que de alguna manera es un es un constante una constante relación con tu actividad claro entonces de repente ya estás haciendo el disco que viene uno dice bueno lo grabamos en digamos en enero sobre todo en el verano porque es cuando dijimos bueno vamos a hacer el disco sí pero en verdad no se sabe ¿no? claro ¿cuándo va a terminar? ¿cuándo? ¿qué canciones vas a usar? capaz que hay una idea en el disco también hay una idea que es una idea de una canción que una partecita de una canción que yo escribí cuando tenía 11 años por ejemplo entonces entonces ¿cuánto tardamos en hacer el disco? mirá eras eras de seguirlo a ira desde los 11 eras de seguirlo a ira desde los 11 dijiste bueno esto lo voy a dejar no como que agarrás viste como que agarrás ideas que son de cuando eras chico les pasa a mucha gente eso como no sé ¿y dónde tenías ese registro? ¿en la cabeza? sí siempre hay muchas ideas que que están siempre dando vueltas te quedan impresionante digo una idea de tan niño mantenerla y desarrollarla es como que lo que pasa es que si es una si es una epifanía es medio para siempre no se va nunca digamos aunque no encuentre su desarrollo final pero cuando uno tiene una cuando te aparece algo es como un recuerdo que ya hay recuerdos que no se te van total sí claro bastante muchos recuerdos sí 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 es como un recuerdo básicamente ok y la continuaron claro que queda ahí porque no tiene qué sé yo no tiene la potencia hasta que en un momento agarrás ese eso que estaba ahí y te lo pones a trabajar intervienen compañeros de banda ahora quiero saber ahora quiero saber cuál la última que tiene también la cita de la canción de tanguito tenés razón bueno vamos a empezar a escuchar algunas canciones obviamente no sonará todo el disco pero vamos a empezar con nuestra sombra junta que es la primera en las primeras 12 aparece la palabra andén también me gustó ese detalle porque no sé cuántos andenes tienen en su vida lo vamos a hablar después los pérez hoy en un montón de gente recién llego a casa y me doy cuenta que me olvidé de decirte gracias por la data y gracias por las flores gracias por tu amor en todas las estaciones del año de trenes los besos en los andenes los demás rompe el horizonte me pregunto dónde estarán dónde estarán los demás nuestra sombra junta rompe el horizonte me pregunto dónde estarán los demás los demás mi me pregunto dónde estarán los demás me pregunto dónde estarán los demás Gracias por la data y gracias por las flores Gracias por tu amor en todas las estaciones El año de trenes Los besos en los ándenes 38 minutos pasan de las 2 de la tarde Estás escuchando y viendo un montón de gente a través de Twitch Hoy los Pérez Martín y el Flaco nos visitan Después de, bueno, no sé, algún tiempo sin visitas Así que bienvenido Hoy flasheé, ay que no se vayan a Rocha Pero no No, perdón, tengo ese toque De avisarle a las bandas Che, te acordás, ¿no? Por las dudas, por las dudas Y el camino del disco más allá de que ahora estén pensando cosillas nuevas Me imagino que será tocarlo ¿Por dónde irá? ¿Cómo lo planean? Y pensamos presentarlo en octubre Porque es la primera vez que nos pasa Que ninguno de los temas lo tocamos Siempre Ok En todos los discos La mayoría de los temas ya los habíamos tocado Después completábamos en el estudio Y así Y este, bueno, como ya estábamos Estábamos tocando el anterior Que salió el año pasado Y nos metimos y lo grabamos Y salió tan rápido, digamos Todavía no lo hemos tocado Así que tenemos que ensayarlo ¿No? Lo estamos ensayando Se lo tiene que aprender ahora Sí Bueno Sí No, también para poder tocarlo así con esa Igual lo estamos ensayando Sale lindo Están los tres Cuatro ¿Cuántos son? Somos tres Son tres Sí, sí Esa es la formación Sí En este disco tocó también Andrés Cortés Péndex Que seguramente va a estar en la presentación Para tocar el disco así Tal cual es ¿No? Y bueno También participó Nicomir Que tocó un solo de viola Ya que estoy Voy a mencionarlos a todos Hay un tema Sí Y hay un tema del Dano Basset Que es dos satélites Este ¿No? Ya estamos Sí Bueno ¿Lo trabajaron en tu casa? En la casa Sobre todo en la casa de Martín En casa también Sí Porque Y en casa de Diego Y en lo del Péndex Grabamos también Porque bueno Nosotros también trabajamos individualmente Las acústicas por ejemplo Las grabamos en lo de Andrés Algunas Algunas cositas Algunos cintes En casa Unas violas en casa Unas violas Máquinas Alguna máquina de ritmo Eso Sí La base de operaciones La hicimos como en verano En casa Que había calor Después vinieron los mosquitos Ah Claro Sí ¿Qué vendrá este verano? ¿No? Sí Tirannisaurius Por toda esa época Puede ser Esperemos los Sí Me acuerdo Estamos con todo Sí Todos los días Pácticamente Como que Con el anterior también Así fue Sí Sí Hace dos discos Que venimos Laborando Venimos en esa Curiosa exhibición de habilidades Sí Del 2023 Hay una relación En la portada Ahora acabo de decir Claro ¿No? Sí, sí Hay una relación en la portada Bueno Era un corazón De Julen Nera ¿No? Sí Sí También ¿Esta también es de Julen? Sí Sí, esta también Y yo creo que la próxima La idea es que sea como una especie de trilogía Con otro disco que vendrá Sí Por lo menos estábamos fantaseando eso ahora Viste Después puede pasar otra cosa Puede pasar Pero Y bueno Pero con Julián hacer Yo ya se lo dije Para este disco Como que Le dijimos que Esa sería la idea Así que Nos encanta la etapa Sí, está buenísima Gracias Julián Sí Como siempre Nos encanta Está muy buena Véanla Porque No sé si quedan perdidas Pero Bueno Ya no es lo que era ¿No? Ustedes que supieron tener un disco Me acuerdo Casi Transformer Sí ¿Recuerdan? Ah, 17 canciones El segundo ¿No? Que era con una placa de acrílico Sí, claro Y un tornillo Totalmente Sí Un diseño industrial Diseño industrial Era locura Armado a mano Armado a mano Era una cosa que uno dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Entre eso y ahora Que se desvaneció todo Bueno Ahí va Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? No, bueno Es Muy enfocados en la música Y en este camino también De De hacer ese arte con Julián Que Venimos trabajando también Los flyers y eso Hace varios años Que desde que se cortó Digamos La La edición La edición física Que Siempre tenemos la fantasía Con estas portadas De hacer un vinilo En algún momento Y son muy vinileras Claro Se dará Pero bueno ¿Qué pasó en el medio? No sé Spotify Inversores Inversores Levanten todos la mano Así Claro Y pon Inversores Chico Sí, no Yo te digo más Un cafecito ¿No? Cafecito para Pérez Estoy viendo Remeras Remeras Que la tapa Porque son muy remeras Sí, es muy remera Es bastante remera Sí Es muy remera Hay tapas que por ahí no da Bueno, por ejemplo El segundo 17 No No era muy remera No Obvio Se iba a complicar En este caso sí Y aparte han puesto Este es un análisis personal Para mí de moda Las remeras de rock Han vuelto Sí Sí Veo remeras de Charlie Por ejemplo Que no sé O no había O a nadie se le vio ocurrir Ahora veo Sí, sí Hay como una reivindicación Del rock argentino Sí Total Digamos En las nuevas generaciones Sí Eso ustedes lo deben ver Me parece ¿No? Sí 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 Nosotros también Pero desde siempre También Ustedes nunca dejaron De reivindicarlo No No, no No Es como que No, no Es un ADN Muy claro En nuestra música Nuestras influencias Del rock nacional Creo yo Sí Charlie Para mí se renotan Sí Para mí se renotan Sí A veces es como decimos Che, esto es igual Sumo No, no Cambiaremos de una cosita ¿Te parece decir rubia tarada? Claro No, bueno Qué sé yo Están lo que escucharon ¿No? Es el ADN También Sí Sí También de ahora ¿No? Como que uno también se va influenciando No te das mucha cuenta Pero de repente Te vas a empapar Creo que hoy en día Estamos en una época En donde como dijiste vos No da pudor decir Che, esto es re tal Que en otra época Por ahí era más Bueno, sí Pero yo no escucho Y era mentira ¿Viste? En realidad sí Pero No sé Que daba mal decirlo Por esto de La bendita originalidad Claro Y hoy en día me parece que lo original No sé si ha sido dejado o descartado Pero no pasa nada con reconocer influencias O ideas Por ahí no tan marcadas Digo yo Lo que pasa es que Es como No sé Es inevitable De hecho La capacidad del lenguaje Es influenciarte Digamos Es como La humanidad funciona así Digamos A través de influencias De la cultura Todo Es como que Decir que uno no tiene influencias Es como que No es verdad No es verdad No es verdad Porque No sé Este Pero por qué Es que Digamos Es como Es algo Consecuente Con la capacidad De lenguaje Digamos No podés Vivir sin influencia ¿No? Coincido Y por qué crees Que hay una reivindicación Del rock De acá ¿No? Tendrá que ver con Saturaciones Imperialistas Tendrá que ver con Nada Que se haya accedido Nuevamente a Perlas En otro momento Más difícil de conseguir Porque si no das con el disco No das con el disco Hoy en día es muy raro No dar con un disco Casi Prácticamente imposible Salvo que no esté editado ¿Por qué será? ¿Qué piensan? O conexiones más Fiderales No, no sé La verdad Nunca lo pensé Qué sé yo Puede ser lo que decís De una saturación También Pero Por ahí también Como el género fue Pasaron más años Se comprendió Más en profundidad Que el Que el hecho De que sea una cosa Propia Versus Algo impostado Que viene afuera Y que se le meta Esta cosa Nacional Digamos De un lenguaje Típico De acá Sí Quizás Ahora se encara De un lugar más profundo Y eso toma Un valor Extra Y digo yo Pensando así Es porque ya Tiene sus años Y tomó un peso Cultural Más importante En la música Argentina Comparado con Otros géneros Muy De acá Como el tango Folclore Qué sé yo Ya es una cosa Fuerte Y Para mí es eso Puede ser Los años De acumulación Y de comprensión De un género Que es relativamente Nuevo Sí Sí, sí Flaco Alguna teoría Me gustó la de Martín Me inventé No, no Pero bien La pensé Sí, no sé Puede ser Puede ser Me gustó Me gustó Ha sedimentado Quedamos sin palabras Después de lo que dijo Martín Claro, no Lo sé También También Las modas Está la película De Fito La película De los ratones Luego las series No las películas Hay también una Digamos Estuvo de moda una cosa Entonces se pone De moda otra Primero empieza a ser Como algo Es no Y después se termina Transformando en una moda ¿No? También está el factor moda También No es tan romántico Digamos No, está bien Es más Es más mala onda Pero también Hay un poco de eso ¿No? Sí, sí Me pasó algo Que en vacaciones Y con tiempo Volví a ver la serie De Fito Porque la había visto En medio del Del hype ¿No? De salir a la serie De Fito Y la volví a ver Y me gustó Más que la primera vez Y encontré Hasta detalles Musicales Cuando graban Creo que un bandoneón Sintetizado En Giros En giros Con Tuiti González Está esa parte Me pareció muy lindo Que hayan dicho Che, metamos la parte De cómo se me ocurrió A mí El papá Y dije Digo Que se yo Podrían haberlo Oviado Que garpa más No sé Las adicciones Charly Pero meter eso En una serie De Netflix Me pareció Un lindo gesto Después bueno Que se yo Una serie También Sí Siempre te va a quedar Un sabor Que se yo Te va a quedar Sabor a poco Porque No sé A mí me encantaba Fito Y yo quería Que esté más La parte de Ciudad Pobres Corazones Por ejemplo No está Claro Ámbar Violeta Todos esos temas No está Casi esa parte No existe No Bueno, claro Es la parte policial Claro Es parte policial Pero no está Sí Artísticamente Claro Que es como Lo que más me impactó A mí Por ejemplo Pero bueno Eso no es objetivo Tiene que ver Con lo que a uno le gusta Hay que hacer una miniserie Y tener que recortar Un montón Y más La obra de Fito Es enorme ¿Cómo haces? Muchachos Paremos a hacer series Vamos a escuchar Juguete Roto Que es el track 2 Y el sentido De la elección Ya lo dije Se repite también La palabra andén Después lo hablamos Tampoco lo hablamos No lo hablamos nunca No me gustaría No me gustaría detenerme acá Aunque me digan que detrás del siluero Hay una cascada Y un poco más allá La calma La calma La calma no la quiero Sin tu amor El doble filo Y un consejo Ya no quisiera detenerme más Hasta el siluero Hasta el siluero Hasta el siluero Del precipicio Hay un juguete roto En el andén Quizás lo encuentre Antes de seguirme Hay un juguete roto En el andén Quizás lo encuentre Y me imagine un barco Un barco que se aleja Al este del mar Al este de todo Un barco que se aleja No me gustaría detenerme acá Aunque me digan que detrás del siluero Hay una cascada Y un poco más allá La calma La calma La calma no la quiero Sin tu amor El juego débil De un reflejo Ya no quisiera detenerme más La calma La calma no la quiero Sin tu amor Hay un juguete roto En el andén Quizás lo encuentre Antes de seguirme Hay un juguete roto En el andén Quizás lo encuentre Y me imagine un barco Un barco que se aleja Al este del mar Al este del mar Quizás lo encuentre Antes de seguirme ¡Suscríbete al canal! 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 Es un hermoso número Sí Que me hace todavía pensar En que si lo dividen Para un vinilo Si hay un inversor Que por ahí hay Uno, dos, tres, cuatro Arrancaría con Alas de pueblo El lado dos Bueno, arranca raro Arranca raro Interesante 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 Arranca Fade Sí Arranca Fade Sí, es interesante Bueno, por ahí va a aparecer Lo que pasa es que también es algo Muy chiquito, ¿no? También es como que haces ¿Cuántos vinilos vas a hacer? ¿Doscientos? Y no, no tengo idea O sea Es como también Es un negocio No es tanto negocio Es más Un gusto Que se Claro No, pero siempre aparece ¿Viste? Esa historia de un amigo Noruego Que heredó una cabaña Y la reventó Y hizo Bueno Puede ser Puede ser Puede ser O por ahí un día Lo podemos costear también ¿Viste? A veces no lo haces Porque de repente Tenés Porque no podemos Si tuviésemos dinero Lo haríamos O si fuese rentable Para Pérez Como proyecto De vida Y digamos Lo haríamos Quizás Haríamos Más cosas, ¿no? Así Físicas y demás Pero Con los recursos que tenemos Y con lo que generamos Preferimos por ahí sacar Más discos O grabar En lugar de O ir de viaje Si tenés una guita De repente en vez de gastártela En un vinilo Que es un dinero Capaz que Si compras Los pasajes Para irte a otro país ¿No? Y organizar una gira Y no sé Y tocar Claro, obvio Por ahí siempre elegimos más Lo que está vinculado Con grabar nuevos discos O con Sustentar viajes Y eso, ¿no? Con el funcionamiento De la banda Ustedes de todas maneras Trabajan Muy en su entorno, ¿no? Digo, no van a Estudios Alquilan Ustedes Se las arreglan Con lo que tienen Últimamente Sí Nos arreglamos Con nuestros estudios Hace Tres discos De la pandemia Para acá Podemos decir O antes No, ya antes En danza Armamos Un estudio Bueno, en realidad Ya el segundo disco 17 canciones Armamos un estudio En la quinta De Matías Estuvimos ahí Laburando O sea Desde ahí Ya empezamos Con esa modalidad Después la abandonamos Un poquito Sí Para ir a los estudios A probar también Claro Otra cosa Y luego Hace un par de años Que estamos en esa Sí, en estudios Grabamos el primero Después La Hora de los Pájaros Y Caracas Exacto Solo esos tres De ocho De ocho Los otros Los grabamos Sí De manera casera De manera casera Sí Totalmente Son de Bueno Dijeron Esto se grabó en enero Con los mosquitos Y el calor Etcétera Ustedes funcionan también Con muchos amigos Y amigas Que se juntan Tu hija Bandas afines Músicos Ver es una referencia Para muchos De estos grupos Más nuevos Sobre todo Porque han crecido Con ustedes Después Después Si los van a ver o no Pero están muy presentes Abren el juego Para Para Cuando están Ahí los tres Componiendo Digo No sé Viene Fausti Y dice Che va Esto por ir por acá Escucha esto ¿Cómo funciona el trabajo De ustedes tres? ¿Se abren? Sí En la cotidianidad Sí Por ahí Cuando estamos trabajando Solo Más Por ahí Estamos más concentrados En las jornadas De estudio Por ahí puede venir Un amigo A ayudarnos Con algo Bueno O nos presta un efecto Y nos ayuda a usarlo Lo hace él Digamos Algo así Pero ponerle En la parte de la producción De las canciones Eso sí Yo le muestro las canciones A Fausti Bastante Siempre Muchas Muchas letras Se las muestro Al Yape Que siempre se aporta Cristian Japezuti Que es un amigo Sí Que Es alguien al que le muestro Las cosas ¿No? Sí Como amigo Totalmente Y hay devoluciones Sí 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 Bueno Y aportes Sí 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 Somos abiertos Después Trabajamos también mucho En la intimidad Ahora Bueno En este disco Fuimos un poco más abiertos Que en el anterior Porque Andrés Estuvo Tocó en prácticamente Todas las canciones Casi todas En 8 de 10 Ponele Tocó Bueno Bueno Está Nico también Bueno Está el tema del Dano En el disco anterior Solo Mariano Solo Mariano Mariano Este El príncipe idiota Que Que Hizo un estribillo De una canción Pero estábamos más Estábamos más solos Pero ya te digo Después Los demos Esas cosas Claro Sí Se abre todo el tiempo Entre los Los íntimos Sí Mostrás Es una escena No sé Que ustedes vienen Observando desde hace Muchos años En qué Si tuvieran que Que pensarla hoy ¿No? Cómo está Pérez Cómo La escena O la foto Del 2024 En La Plata al menos ¿No? Ya no el rock nacional Consolidada Activa ¿La escena? Sí La escena Activa Activa Sí Sí está activa No sé si consolidada Porque algo consolidado Es algo estático Digamos Para mí Está En constante movimiento Hay 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 buenas Bandas nuevas Hay proyectos Interesantes Este No Sí está activa Sí Y como que hay Hubo un No sé En los últimos dos años ¿No? En La Plata hubo como Una explosión también Explotó Isla Bueno justo Mora Fraxu No sé Hubo como unas expresiones Es cosas O nuevas O nuevas O no tan nuevas Pero que Que se transformaron Que dieron como un salto ¿No? Pasó algo Sí Yo la noto así ¿Extraña tocar en vivo Cuando no tocan en vivo Por mucho tiempo? Sí 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 Tocan Totalmente Pero tenemos buena frecuencia Dentro de todo Como cada Que podríamos decir Cada 15 días Y después Sí Tocamos Tocamos mucho Tres por mes Sí Y ahora Tenemos Tres o cuatro En agosto Ya en septiembre Tenemos otra Y claro Después ya cuando viene el verano Que por ahí La agenda Se plancha un poco Ahora Aprovechamos para grabar Y con eso Generamos Digamos Todo el año De estar Digamos Tocando Y Y grabando Y Y no No sé Estamos muy cómodos En esa Bueno Sí Excelente Excelente Ah bueno Me estaba acordando Estuvo Seba Roselo Hace muy poco Y Y un poco Me hacía acordar esto Que vos Y ustedes decían De volver a grabar Más orgánico ¿No? Él planteó algo así Como que Creo que a vos te invitó Yo produjo el disco Yo produjo el disco De Seba Y fue algo así ¿No? Sí Sí Fue lo que buscamos Bueno Es también en la En la que estamos con Pérez En la que estoy yo personalmente Sí También Y Y Y Me invito a trabajar Y Y Él también estaba en una búsqueda similar Y le metimos por ese lado Quedó muy lindo el disco de Seba Sí 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 Bueno Es otra cosa nueva también Seba Total Total Sí Es como Sí Fue grabado así Con esa misma Buscando eso mismo que hablábamos Antes ¿No? Sí ¿En qué anda la batería Martín? Vos fuiste embajador de Platillo Me acuerdo ¿Te acordás? Te fuiste a No me acuerdo ahora de dónde Total Una cosa así muy loca Sí Exactamente ¿Dónde habías? A Turquía El tipo se fue a probar platillos a Turquía Porque era tu sponsor Sí Lo es ¿Lo es? Ah sigue siendo Sí 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 Qué grande Así que Es como un tenista Hay inversores Hay inversores ¿Seguís siendo? Sigo siendo ¿De qué era? Perdón No lo mencionamos Es una marca de platillos La mejor del mundo Para mí Que se llama Vosforus Aprovecho a la gente de Turquía Para mandarle un saludo Vosforus Sí ¿Los hacen ahí? Sí, sí Totalmente artesanales Sí Fue una experiencia Muy copada para mí Y te siguen Mandando Sí Por supuesto Todos los discos de Pérez Son grabados Con esos platillos Impresionante Es hermoso Es hermoso Sí, sí, sí Bueno Ya los vamos a con uno Te iba a preguntar Porque se incorpora tecnología o no No sé Cómo estás armando tu set Vos Yo No Sigo armando Como con El set Súper acústico Y en algunas etapas En algunos repertorios Metemos Algunas pistas Por octapad Sí Y sonidos así Sampleos Por ejemplo Ahora en la nueva generación de canciones Sí Eso se incorpora Porque tiene mucha cosa que hay que Disparar Por decirlo de alguna manera Y después la batería Súper acústica Me copa eso ¿Qué hay? Flaco lo tuyo Te das así ¿Cómo sos con tu instrumento? Tenés mil Todo el mundo me dice No, la casa del flaco es como Casa Antigua casa Núñez De juguetes musicales ¿No? Sí No, pero en Pérez En la tocada en vivo Toco la guitarra Guitarra, sí Después siguen El disco Los Sintes Pero Otras cosas Otras cosas Sí Pero el disco la guitarra No, y voy ahí explorando Ahora estaba explorando El Guami Le voy a preguntar La inteligencia artificial Sí Es un efecto Es un efecto Sí que Estaba probando Algunas cositas Ayer las estudio usando Pero Pero nada Voy flasheando así Tampoco Tampoco soy muy No tengo demasiado Porque no No me da Digamos No puedo pisar Muchos pedales Digamos Toco Soy bastante En algún momento Los piso No puedo tener muchas No puedo hacer muchas cosas A la vez Cantar, tocar Pisar, tirar Lupear cosas No me da No me da la capacidad Además No es que Siempre toque Digamos Yo antes era más cantante Sin instrumentos Entonces me cuesta Todavía Este Tocar y cantar Entonces voy de a poquito Con los pedales Me encantan Jugar con la sonoridad Buscar ahí Buscar sonidos Buscar Pero Pero voy despacito Bueno Sí Martín Y Flaco Gracias Por haberse venido A hablar un poco del disco Es la etapa Ahora que les toca Que es la prensa Sí Pero bueno Hablan de música Qué mejor Espectacular Sí, sale así ¿No? Sí Hablamos de todo De emociones Y de música Obviamente Nos vamos a ir escuchando Justamente dos satélites Creo que la mencionaba Ah, perdón No, no dijimos Lo de los andenes Perdón ¿Los andenes? Sí, porque Tenemos, tenemos andenes Por eso están en las canciones Esa es la respuesta Señoras y señores Esto es un montón de gente Hasta las 16 Sigan escuchando el disco de Pérez Si no lo hicieron Escuchenlo Que es un Gran disco Te acordas flaco Sabes Que destrocé Un cigarrillo Yo no sabía ni armar Ese fue el primero Creo que perdimos la cuenta Por dónde vamos Por dónde vamos Por dónde vamos Por dónde vamos Y aunque se apaguen los edificios Y nuestras diminutas antenas Seremos los satélites Seremos los satélites Seremos los satélites Te acordas flaco Esa vez Que destrocé Que destrocé Un cigarrillo Yo no sabía ni armar Y aunque se apaguen los edificios Y nuestras diminutas antenas Y nuestras diminutas antenas Seremos los satélites Seremos los satélites Seremos los satélites Seremos los satélites Sauros los satélites Sauros los satélites Sauros los satélites Sauros los satélites Gracias por ver el video.